Discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Tiene que ver con cómo nos vemos y nos relacionamos con el otro. Pero es el miedo a lo desconocido. Sucede en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida. Un estudio realizado por la INADI nos muestra que un 20% de las víctimas han sido discriminadas en el ámbito educativo. Porque está la tele, porque está internet, no tiene que haber. No debería existir. Los extranjeros no sacan el trabajo y por lo tanto los problemas que tenemos los argentinos es culpa de los extranjeros. Es más fácil echarle la culpa al otro que ver cuáles son nuestros verdaderos problemas. La familia quedó de lado. Independientemente de que ha cambiado los tipos de familia. En conclusión, la institución escolar cumple el papel de agente estatal. Contribuye o bien contrarresta los procesos discriminatorios que se dan en la sociedad. Y eso por ahí a veces viene de la casa y es función también de la escuela. Tomar conciencia de eso y mostrar que hay otra realidad. Que eso que estamos dando como algo natural está doliendo al otro. Antes hablamos de mi papá. Hoy el papá está casado porque mi papá se separó. Entonces tengo mis hermanos que viven juntos. Ha cambiado la estructura de la familia. Pero la función es la misma. La discriminación en muchos casos está naturalizada. Como que el otro es diferente entonces está bien apartarlo. O es normal o es natural. Y esto no es así porque no siempre fue así. Además es un escenario privilegiado de observación de los procesos clasificatorios. Que articulan creencias, valorizaciones y jerarquías construidas históricamente. El colegio acompaña y hace todo lo que pueda. Pero la casa es lo básico. Acá se viene, lo que en casa no se aprende, se viene a aprender al colegio. Generalmente tiene que ver con el etiquetar, con el estereotipar a este que llamamos otro. Hoy el colegio es una mega estructura de todos los problemas que tiene la sociedad. Pasan por el colegio. Tal vez la discriminación en cualquiera de sus formas no llegue a desaparecer nunca. Pero es necesario que el ser humano siga siendo conciencia tanto en su propia vida como a su alrededor. Y vos, ¿qué vas a hacer?